Bueno, señores, miren, tú sabes el calor que hace en la calle, mira, muchachos, está increíble. Señores, hoy se cumplen 61 años del derrocamiento del golpe a Juan Bosch, es algo que debemos de recordar, porque realmente es algo que nos afectó y nos cambió el rumbo de desarrollo en la República Dominicana. Si ese gobierno hubiese llegado, pues, se hubiese desarrollado de la manera que se pensó, República Dominicana hoy estuviese en otro lugar respecto a lo que es una consolidación económica, unos factores de desigualdad que realmente se hubiesen avanzado, y sobre todo, y más importante, en el tema educativo. Porque si desde esa época de ese derrocamiento de Juan Bosch no hubiese, se hubiese hecho ese plan de alfabetización nacional y todo lo que Juan Bosch tenía pensado respecto al tema agrario y respecto al tema, precisamente, pues, educativo, pues, República Dominicana fuera hoy otro país. Así que es una pena que nos hayan sacado de ese camino para, bueno, para que después hubiesen todos esos problemas, un triunvirato, luego una gesta armada, intervenciones de Estados Unidos, luego el gobierno, el primer gobierno de Balaguer, que, pues, fue un gobierno realmente autoritario. Diferente a su segundo mandato, que fue un poquito más abierto, pero sí fueron años muy sangrientos, donde personas que tenían todo un perfil de lucha estudiantil y un perfil político fueron quitadas del medio en la República Dominicana, y eso también nos dejó un vacío tan grande que todavía hoy no hemos podido conseguir nosotros consolidar una democracia más firme. Es una democracia débil, la tenemos, pero sí tiene sus grandes debilidades. Y esas debilidades se ven hoy cuando todavía apenas fue el 16 de agosto que se juramentó este nuevo gobierno y que yo siento que se repiten cosas que ya hemos vivido antes. Por ejemplo, por lo menos en el cuatrenio del 2016 al 2020, los presidenciables empezaron a salir y hablar de eso, y hacer parte de la conversación en el 2018. Pero realmente la carrera política es algo a largo plazo. Aquella persona que entra en la política tiene que hacer una carrera de años, o sea, no se puede la gente desesperar, porque se van construyendo cosas y voluntades a través del tiempo. Sin embargo, yo creo que es importante que independientemente de que vayamos observando cuáles personas se pueden perfilar para los próximos comicios, yo creo que no podemos desenfocarnos de la realidad que pasa en la República Dominicana. Y es algo que a mí me preocupa, porque nos hemos convertido como todos en temas electorales y no nos preocupamos de temas gubernamentales, de que se hagan las cosas como deben de ser. Y también, pues, hay personas que evidentemente sus fortalezas son circunstanciales, circunstanciales por el puesto que ocupan en un momento dado, que lo ayudan a tener esas condiciones de ser alguien presidenciable. Yo entiendo que es importante que hagamos un ejercicio como ciudadanía de interiorizar un poco los valores. Y cuando hablo de los valores, no me refiero a valores religiosos, porque los valores religiosos, los valores son laicos para mí. Una persona puede ser religiosa y puede ser una persona deshonesta. Sin embargo, cuando usted es una persona honesta, puntual, que tiene credibilidad, eso no tiene que ver con su asunto de espiritualidad necesariamente. Pero sí es importante que nosotros empecemos a entender qué es lo que queremos como país, porque nosotros no podemos seguir con tantas cosas abiertas. Tenemos ahora una reforma laboral, una reforma fiscal, un tema de unir las instituciones. Y yo les voy a decir algo. Todas las personas quisiéramos que el Estado pesara menos, pero ahí salió la vicepresidenta, doña Raquel, diciendo que no va a haber despidos. Entonces, al final de cuentas, yo no es que pienso que debe de haber despidos masivos, porque esto es un país, y lo vivo y lo repito, que tiene que poner las condiciones y todos tenemos que luchar para que haya condiciones, para que la gente emprenda. Yo estoy segura, como alguien que ha estado en el Estado durante tanto tiempo, que si usted le pregunta a una gran parte de la empleomanía del Estado si quisiera emprender y tener libertad financiera, muchos le van a decir que sí, porque no todo el mundo quiere estar en un puesto secretarial o de asistente, de alguien que sabe que en un momento dado lo cambian hasta de su mismo partido, y está en una situación de inseguridad, pero no se dan las condiciones. Y dentro de esta reforma fiscal, nadie está hablando del tema de las condiciones para el pago de impuestos para las personas que emprenden en República Dominicana. No se puede emprender cuando usted puede, desde que usted emite una factura, usted está creando una mora en la DGI de una factura de un dinero que usted no ha cobrado. Cuando aquí las industrias no se tipifican, cuando aquí nadie está hablando de que caramba, usted no puede tratar, por ejemplo, los colmados a que no pagan impuestos, pero hay colmados que dejan un dineral. Aquí hay que tipificar la industria, hay que separar de qué usted gana, de la industria del servicio, de la industria del contado. Todo eso es algo que nosotros tenemos que enfocar, porque si no nos va a llevar quien nos trajo. Y nos van a poner una reforma que los únicos que están hablando y protestando son los grandes industriales o las personas que siempre han tenido la costumbre de estar en el Estado y que piensan en números sencillamente, pero no en las necesidades de la gente. Entonces, independientemente de lo bien o mal que lo estén haciendo aquellas personas que tienen su legítimo derecho a aspirar a la presidencia, nosotros no podemos dejar a un lado lo que es el día a día, lo que son las circunstancias en las que estamos viviendo y luchar por las cosas que también importan, porque no podemos descuidar nuestro asunto de la canasta básica, no podemos descuidar el tema de las conquistas que tenemos a nivel laboral y que si van a sustituir por otras, tienen que ser bajo ciertos esquemas que nos permitan a todos y todas ir desarrollándonos mejor. Así que entiendo que en lo personal me preocupa que nos dejemos distraer solamente por el tema de aquellas personas que son presidenciables y les aconsejo a quienes están desde ya con ese tema respecto al próximo comicio que no se dejen desgastar, porque ya eso, ya yo lo viví y eso se ha vivido. A mucha gente la llaman, le dicen a pira y la ponen a volar y todo el mundo y esto y aquello, y cuando usted viene a ver en esta democracia tan complicada donde la violencia económica es dueña de nuestra democracia y la concentración de poder, así mismo le pasan el rol y le destruyen una carrera política a cualquiera, porque aquí no tienen que ver con eso. Entonces creo que es importante que independientemente de todo, nosotros, la ciudadanía, pues nos preocupemos también por exigir y por estar atentos a las cosas que realmente importan y exigir nuestros derechos, porque para nosotros seguir desarrollándonos en República Dominicana la situación económica en la que estamos respecto a cómo emprender y tener libertad financiera no pueden seguir como estamos ahora.